Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú, nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal Me veis aquí grabando en el baño Porque os voy a grabar un Get Ready With Me Es decir, arréglate conmigo Para salir de fiesta o salir una noche Es así un maquillaje un poco más atrevido Y fuera de lo normal que uso yo a diario Y luego también vais a ver el outfit Así que bueno, nada Espero que os guste un montón Y os voy a ir comentando un poco los productos que voy a utilizar ¿Vale? Así para que sepáis un poquito con qué cosas yo me maquillo y demás Bueno, lo primero de todo es que acabo de salir de la ducha Y me he puesto el pijama otra vez Porque tengo mucho, mucho frío y me da mucha pereza arreglarme ya vestida Así que bueno, me he puesto el pijama Pero he utilizado el esfoliante corporal de Organiso Que es de mango Mango orgánico, me encanta y es una pasada Y luego también el gel de tulipán negro de fresas y nata Que me gusta mucho, mucho, mucho El pelo no me lo he lavado porque lo tengo limpio Y tengo algunas ondas todavía que me quedan Que me lo hice ayer O antes de ayer Y lo llevo bien de momento A mí me aguanta el pelo limpio bastante tiempo Así que bueno, voy a empezar con el maquillaje Muchas veces os grabo la voz en off Pero hoy pues he decidido grabar hablando directamente Y bueno, voy a desmaquillarme un poco Porque de la ducha y tal Tengo restos así como del maquillaje De por la mañana y demás Y bueno, voy a utilizar Como ya sabéis el agua micelar de Garnier Con una esponjita Y voy a quitar el exceso de restos de maquillaje He subido un poco la cámara para que me veáis mejor Y bueno, este es mi estuche de maquillaje Y voy a empezar con la base ¿Vale? Pero lo primero de todo es cepillarme los dientes antes de maquillarme Empiezo con la base de maquillaje Y me la extiendo con las manos Con la yemita de los dedos Que me gusta un montón Y bueno, como ya sabéis Es esta de Essence La de Camouflage Y es el número 10 Ivory Beige Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day El cuello es súper importante Para que se note difuminado Y no se quede un corte ahí del maquillaje Que a mí no me gusta No me gusta nada Vale Ya está todo el maquillaje uniforme Así que ahora me voy a poner el corrector Que es el de Catrice Liquid Camouflage En el número 10 Porcelain Y me lo pongo por aquí Por la zona de las ojeras Así un poquito También en las aletas de la nariz Es que ahí me estoy viendo en el espejo Y aquí que me ha salido un granito Me lo intento tapar un poco Y me lo extiendo también con los deditos Ahora voy a sellar El maquillaje con esta esponjita Para esto sí que utilizo esponja Y es el maquillaje en polvo De Essence Matti Fine Compact Power En el número 11 Pastel Beige For the people For the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Ahora voy a utilizar unos productos Que me han mandado de Imna Así que voy a probarlos Con vosotros Voy a utilizar tanto las sombras Que son en crema Vienen aquí Tengo esos tres colores Y voy a utilizar dos Y luego también tengo Eyeliner Y máscara de pestañas Así que voy a ir por partes Primero os voy a enseñar Los tonos Vale La marca es esta Y viene súper bien empaquetado Vale Esta concretamente es el número 316 Esta es la 313 Que es el marrón clarito Y el 314 Que es el color marrón más oscuro Os voy a enseñar la rosa Que es la que no voy a utilizar ahora Vale A ver Y bueno La textura es tal que así Para que la veáis Yo os voy a hacer un swatch De cada una de ellas Buah la textura Es una pasada Nunca he utilizado sombras Mmm Como mola Nunca he utilizado sombras En crema Así que ahora lo voy a probar Y bueno El maquillaje va a ser Así El maquillaje como os digo Va a ser en tonos Dorados Marrón dorado Y crema Así que veremos a ver Como Como queda Ahora Ahora os voy a enseñar Los que si voy a utilizar A ver Es un color champán Súper bonito Ay me da cosita Hasta tocarlo Porque me da pena Buah Que pasada Como mola Como mola Ahora os voy a hacer un plano Para que lo veáis mejor Porque son una pasada Me está gustando un montón Bueno Este es el más oscuro Precioso también Me encanta Súper bonito Voy a haceros un plano Más de cerca Para que lo veáis Mirad Que preciosidad de sombras Me parecen Una pasada Así que vamos a probarla En el ojo A ver que tal se extiende Voy a limpiarme la mano Que mirad O sea Cuesta mogollón Qitarlas Pero un montón O sea Que calidad Estupenda Cuando te lo pongas en el ojo Noto Que no se van a mover de ahí Vale Voy a coger con los deditos Y me lo voy a aplicar Por el párpado Móvil Buah La verdad es que Se extienden Súper bien Y me gusta Porque No son nada Polvorientas Obviamente Porque son en crema Y no son en polvo Pero es que Se extienden Súper bien Son súper cómodas De aplicar La verdad Muy cómodas Voy a aplicarme En la marrón Con Con esta parte De difuminar Vale Con esta brochita Porque quiero que se me quede Bastante chuli El maquillaje Así que Me lo voy a difuminar Con la brocha Me parecen chulísimas Me aplicaré un poquito Del dorado Un poquito más En el centro Para darle un poco De luminosidad Al ojo Porque Me gusta muchísimo Es precioso Este color Ahora Voy a aplicarme El eyeliner Que bueno Viene tal Que así Y voy a ver Espero que sea de rotulador Porque a mi De rotulador Me gusta un montón Y si no Es de rotulador De pincel Me gusta mucho Así Que Es de rotulador Con esta punta Súper finita Vamos a probarlo Mirad Mirad Que pasada De eyeliner O sea Pinta súper mate Y queda Genial Vale Una vez que tenemos Los ojos Voy a ponerme Una línea O sea El eyeliner Pero La parte de abajo De abajo Que es con lápiz Un poquito Hasta la mitad Del ojo Un lápiz Básico Normal Vale Y me voy a aplicar La máscara De pestañas También Que es esta De aquí Es de waterproof Así que Vamos a ver Qué tal Trabaja La verdad Es que Tengo los ojos Súper intactos O sea Es una pasada Cómo los tengo intactos Y bueno Aquí tenemos La máscara de pestañas Es esta de aquí Vamos a ver El gupillón A ver qué tal Mirad Es súper finito Así que Vamos a ver Qué tal La verdad La verdad Que deja La mirada Súper bonita Así que ahora Simplemente Voy a aplicarme Mi colorete Habitual Que es de Freedom Y me queda Ya súper poco Y es muy Muy parecido Al de África De W7 Lo tengo ahí Que lo tengo que Estrenar Porque todavía No lo he empezado Pero bueno Ya cabe uno Y es que Me encanta Como queda Me voy a peinar Un poco Las cejas Yo normalmente No me las suelo Hacer Demasiado Porque las tengo Ya bastante Negras Pero sí que Me gusta Peinarlas Un poquito Así Más o menos Y ahora Voy a ponerme El iluminador Es este De Primark El Lemon Sorbet Sorbete de limón Será Y me costó Súper poquito Y le estoy dando Muchísimo Muchísimo Uso La verdad Que por el precio Que tenía Está Bastante Bien Perfecto Ahora que ya está El maquillaje Voy a ponerme la ropa Y por último Me pintaré los labios Vale Chicos Ya estoy vestida Que bueno Ahora os voy a enseñar El outfit Vale Y me voy A peinar Un poquito El pelo Lo voy así A dejar Bastante Sueltecito Con movimiento De las ondas Que ya tengo Que ya tengo Que ya tengo Y ahora lo único que me falta son los labios. Para los labios he cogido el Cherry Boom de Wet n Wild, así que voy a aplicarlo. De pendientes me he puesto unos pequeños que tienen más estrella, porque tampoco quiero que se vea muy cargado el look. Quiero que se vea básicamente el maquillaje y el outfit. Que me he puesto una camiseta transparente de Shein con un sujetador negro debajo. La falda de polipiel y unos botines, que ahora los veréis mejor. Y bueno, el maquillaje está casi terminado, así que quiero que lo veáis mejor. Yo quiero hacerte venir otra vez, yo quiero verte de nuevo bebé, yo te bajo el mundo. Bueno radoncillos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os han gustado los productos que he utilizado nuevos de esta marca, echarle un vistazo a la cajita de información que ahí lo tenéis todo. Y si no, pues nada, yo simplemente os lo enseño por si os interesa. La verdad que nunca había trabajado con sombras en crema y me ha gustado un montón el resultado. Quedan súper fijas al ojo, por lo menos estas. Así que bueno, básicamente eso y nada. Que espero que os haya gustado porque lo he hecho con todo mi cariño. Y os mando un besazo enorme y nos vemos en la próxima vez. ¡Mua!